Mientras por un lado este gobierno celebra como si fuera por él que hay más remesas, por el otro lado se lavan las manos con el tema de los migrantes. De la tragedia de San Fernando en 2010 a la tragedia de Matehuala en el 2023, hemos pasado por muchas, muchas tragedias. La de San Antonio, Texas, recientemente la de Matamoros y muchísimas más. Es una desgracia, pero hay que decirlo así, México hoy es un país de traficantes, traficantes de droga. Todo esto se convierte en el tercer país seguro como se ha anunciado. ¿Cuál país seguro si los migrantes son causa de un tráfico de seres humanos? Esto es lo que se conoce, esto es lo que sabemos, gracias a distintos operativos. Pero detrás de todo esto hay muchos otros migrantes que están cruzando por el país, que son violentados en todas las formas de los cuales nunca nos enteramos. Así que mientras se celebran las remesas, también habría que poner atención de qué es lo que está sucediendo en este país. Este país ya es una vergüenza mundial, lo dice El Salvador. El Salvador, que ha sido una de las víctimas de todo esto, es necesario que se corrija el tema, pero no se corrige, nos la pasamos de tragedia en tragedia. ¿Hasta cuándo? Hasta nunca. Porque en este país se trafican seres humanos, punto, con la complicidad de autoridades y con el crimen organizando, haciendo lo que se le pegue la gana. ¡Gracias!